En Clínica Juanene Corpas, cuidamos la vida en todas las etapas y una de nuestras prioridades es brindar el mejor trato a nuestras futuras mamitas. Por eso, hoy queremos compartirte la ruta de atención exclusiva para maternas. Cuando llegas a nuestra clínica, se activa la ruta materno-perinatal, donde ingresas a nuestro triage y nuestra anfitriona de servicios te apoya digitando un turno prioritario. Al ser una paciente materna, nuestro sistema alerta a los médicos de triage para que tu atención sea priorizada. Allí se valoran tus signos vitales y la condición en que se encuentra tu consulta. Y se te identifica adecuadamente con una manilla. Durante nuestra atención, puedes contar con un acompañante permanente. En este punto, nuestra ruta se divide de acuerdo a la urgencia de tu atención. Te lo explicaremos en tres casos. Caso 1. Si tu consultas por resfriado, contracciones falsas o situaciones que no comprometen tu vida ni la de tu bebé, la ruta continúa hacia nuestra sala de espera, exclusiva para pacientes maternas. Allí puedes esperar con tu acompañante cómodamente el llamado de tu ginecólogo, a quien el sistema le alertará según tu estado. Por medio de un altavoz, se notifica en qué consultorio tu ginecólogo aguarda para brindar tu atención. Allí puedes ingresar con tu acompañante y se realizará una valoración más profunda para verificar que tu salud y la de tu bebé se encuentran en óptimas condiciones. Según el diagnóstico médico, te ordenará volver a casa si aún no es tiempo de dar a luz. Si requieres de procedimientos como exámenes de laboratorio, parcial de orina, monitoreo fetal o si necesitas suministro de medicamento para controlar el dolor, en este punto, dependiendo de tu condición, el médico puede ordenarte ir a casa o por el contrario, si tienes contracciones, solicitarte una ecografía para conocer el estado de tu proceso. En este paso, contamos con equipos de última tecnología y profesionales capacitados y siempre dispuestos a hacer de tu estancia en Clínica Juan N. Corpas una experiencia positiva. Si tu trabajo de parto inicia, nuestro personal te trasladará a la sala de observación ginecológica, donde te recibirá el mejor equipo para acompañarte en tu proceso con calidez, amabilidad y seguridad. En este punto, podrás esperar cómodamente hasta cuando estés próxima a dar a luz. Cuando este momento se acerque, Personal Idurio se encargará de trasladarte hasta el área de partos, continuando con nuestra ruta de manera segura y cómoda, a través de áreas dispuestas para transitar sin obstáculos ni contratiempos. ¡Suscríbete al canal! ¡Felicitaciones mamita! Sabemos que estás muy emocionada, pero también has hecho un gran esfuerzo. Por eso, es momento de pasar las siguientes 24 horas en hospitalización, al lado de tu bebé. Pero no te preocupes, tenemos toda un área con muchas habitaciones exclusivas para nuestras maternas. Allí recibirás todo el acompañamiento por parte de nuestro equipo, para que tu bebé y tú estén seguras y puedan ir a casa al día siguiente. Aquí también podrás estar con tu acompañante. Recibirás el cuidado y la información necesaria para esta nueva etapa de tu vida. Posteriormente, y cuando el médico lo estime conveniente, podrás realizar tu egreso y volver a casa. Caso 2 En el segundo caso, si sufres depresión alta, preclamcia, vienes en shock o el bebé está a punto de nacer, el ingreso se hace de igual manera por el triage, pero la priorización es mayor. En este caso, ya no pasaría a la sala de espera, sino directamente a observación ginecológica, donde tenemos una cama especial para este tipo de situaciones, donde la prioridad es alta. Se realizan los exámenes necesarios en sala de procedimientos y el médico define el paso siguiente, ya sea cesárea, sala de cirugía o sala de parto. Ante este diagnóstico de emergencia, nuestro equipo está siempre preparado para brindarte la mejor y más oportuna atención hasta tu egreso. Caso 3 En nuestro tercer caso, encontramos pacientes que vienen con trabajo de parto o cesárea programada. Y en este caso, el ingreso es directamente a la sala de espera, exclusiva para maternas. Y de acuerdo a su estado, el médico determina si pasa a sala de partos, cirugía o cesárea. Finalmente, pasa al área exclusiva de hospitalización maternidad, hasta que autorizan su egreso. En Clínica Juan N. Corpas, queremos que nuestros pacientes vivan experiencias wow en el servicio. Por eso, con nuestra ruta materna, seguimos trabajando por el bienestar de nuestras futuras madres y sus nuevas vidas. Trabajando por tu bien. Trabajando por tu bien. Trabajando por tu bien. Trabajando por tu bien.